Magali Medina anuncia que se convirtió en abuela por primera vez y presenta a sus nietecitos Nacieron mis bebés A través de su cuenta de Instagram, la periodista Magali Medina anunció que se convirtió en abuela por primera vez En sus historias, Lurraca presentó muy emocionada a sus bellos nietecitos, los cachorritos de su perrita Chanel Quien este 2 de mayo se convirtió en mamita Nacieron mis bebés, mi Chanel ya es mamá y ya está con sus cachorritos Gracias a todos por sus buenos deseos, expresó la esposa de Alfredo Zambrano Magali Medina organiza hermosa fiesta a su esposo en España Feliz cumpleaños Magali Medina le cumplió el sueño a su esposo, Alfredo Zambrano De recibir su cumpleaños número 51 en España, donde viajaron aprovechando el fin de semana largo La presentadora de televisión no escatimó en gastos para engreír al hombre de su vida Con quien lleva 6 años de casada Magali Medina no dudó en sorprenderlo con una hermosa fiesta en Sevilla A la que existieron amigos y familiares En las imágenes aparece Magali Medina y Alfredo Zambrano Apagando las velas de la linda torta Mientras baila con su esposa e hija No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!